Bienvenidos a Camiones de Chile Aquí viene asomándose Me parece que puede ser un Columbia o un Century Class Lo escuché con Jaco Vamos a esperarlo muchachos Escuchen Gracias por ver el video Ahí viene, Columbia Gracias por ver el video 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 Un saludo ahí al coleguita Acá viene subiendo un americano Acá viene subiendo Un saludo ahí al coleguita Un saludo ahí al coleguita Ahí va el largos y al coleguita Ahí va el largos y... Acá viene bajando un inter Acá viene bajando un inter 9200 Un saludo ahí al coleguita 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 Aquí viene subiendo un saludo ahí al coleguita Aquí viene subiendo un saludo ahí al coleguita Aquí viene bajando un Volvo BNL Un saludo ahí al coleguita 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 vamos a ver si pone algún yaco aquí el colega vamos a ver si pone algún yaco escuchemos un inter 9200 el fld 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 vamos a ver si le pone un yaco en este sector de allá viene subiendo acá viene subiendo acá viene bajando un americano con yaco escuchemos el mar el fld 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 Gracias por ver el canal Camiones de Chile